está mal, no tengo yo no tengo los costadores baila, morena baila, morena baila, morena la de morena que nos tomó fue goza la de morena la de morena la de morena pero te ensayé este se mira en la sombra hoy sí la agarró la agarró va pues rosa movete bien eso rosa qué barbara no le he puesto el flash mire no le he puesto el flash la rosita baila rosita le va a dormir ahí bailando jajaja cuela hoy sí se pelaron sabichita rosita sentate en la sombra que miran en la sombra que miran en la sombra ¿Qué pasa? Más que las musiquitas que están bailando 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 Más que las musiquitas que están bailando